Ay, llegó mi preciosa hija. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, mamá. Uf, la clase estuvo intensa. Yo aquí estoy mirando a tu prima. No la soporto. Es hecha la santa. Igual que mi hermana. Sí, mamá. Pero mira, tengo una idea. ¿Qué le pasa? Ups. Solo queríamos ayudarte para que termines de limpiar el piso. Yo ya lo estaba terminando de limpiar. Tendré que hacerlo de nuevo todo. Si tan solo mi mamá no estuviera en otro país, le contaría todo lo que me suceda. Ups. Para que termines de limpiar. Esa es mi hija. Astuta como su madre. Sí, mami. Pero mira, ya es tarde. Tengo que ir a la casa de Adolfo a hacer mis tareas. Vaya, mi amor. Usted es el orgullo de su familia. Gracias, mami. Nos vemos. ¿No sabes que mi hija tiene que comer después de hacer sus tareas? Porque ella sí es una señorita de su casa. No como tú. Está bien, tía. Pero tenme paciencia. No tengo mil manos para hacer todo esto. No me hables así, mocosa. Tú podrás ser la hija de mi hermana. Pero solo eres un estorbo para la familia. Tía, ¿qué le pasa? ¿Por qué me trata así? Porque aquí la más hermosa y talentosa de la familia Montalbán es mi hija. Hermosa de dónde. Llegaste, mi hija. Sí, mami. Pero, ¿qué dijo mi prima? ¿Acaso oí mal? Nada, nada. No te hagas a la tonta. Creo que las dejaré solas para que resuelvan esto de la mejor manera. Prima, mira. Nos criamos juntas. No tienes por qué enojarte así. ¿Enojada yo? No, primita. Claro que no. Pero mira, llegó tu mamá. ¿Dónde? ¡Oh, tonta! Tu mamá sigue en otro país. ¿Y adivina qué? Limpiando baños de los extranjeros. Para que su hijita pueda estudiar feliz. Aquí. Suéltame, me lastimas. Esto es para que nunca más vuelvas a levantar mi nombre en vano. ¿Entendiste? ¡Mi pelo! ¡Ay, no! ¡Mi pelo, no! ¿Qué? ¿Qué? Así es, hermana. Tu hija es muy mala. Te envié un video. ¿Viste lo que le hace a mi hija? Y además, tiene muy malas notas en el colegio. No puedo creerlo, hermana. Dulcecita es incapaz de hacer algo así. Es como si me hablaras de otra persona. ¡Que no, Elena! Tu hija es una niña muy mala. Yo no sé si pueda seguir teniéndola en mi casa. La puede malcriar a mi hija. Por favor, hermanita, dame chance. Yo creo que junto un poco más de dinero y me voy para allá. Bueno, solo porque eres mi hermanita querida, te voy a cobrar un alquiler extra. Está bien. Bueno, entonces no te olvides de enviar el dinero para su colegiatura, su mesada, porque lo necesito. Digo, lo necesita. Está bien. ¿Mamá? ¡Es mentira! Ups, colgó. Su hija es muy mala. Me jaló el cabello. Da gracias que no te hizo nada más. Ella está en todo su derecho de defenderse. De demonios como tú. Mi tía piensa que su hija es un ángel caído del cielo. Y que nunca hace nada. Pero yo voy a descubrir la verdad. Sorpresa, princesa. Que ya vino su príncipe a recogerla. Hola, amor. ¿Qué haces aquí, Adolfo? Que tenemos que ir a clase. Sí, a clases de anatomía del cuerpo humano. Y yo seré el profesor. Tontito. O sea que solamente viniste para eso. No te hagas la que no quieres. Igual creo que ya se me quitaron las ganas. Ey, espera. Dime. ¿Esta vez serás cariñoso? Sí, amor. Las veces que hacemos el amor es por amor. Gracias, amor. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ya es tarde! ¡Moverse! ¡Rápido! Tía, pero... No voy al colegio y... Son las cinco de la mañana. ¿Y crees que eso a mí me importa? Tienes que ir a hacer el desayuno. Tengo hambre. Pero yo no sé usar la cocina. No me interesa. Aquí se hace lo que yo digo, ¿me entiendes? Si digo que el cielo es morado, es morado. Si digo que haces el desayuno, lo haces. Pues sí, busquen internet, pero... ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! Dulce primita. Por si acaso, a mí me gustan los huevos con la yema media cruda. Ya escuchaste a mi hija. Y no volveré a repetir las cosas dos veces. ¡Vamos! ¡Levántate! Mami, te cuento que tengo que ir a la casa de unos amigos a hacer tareas del colegio. Ya sabes, nos están llenando de trabajos. ¿Podrías darme algo de dinero, por favor? Claro que sí, mi amor, mi ángel. El orgullo de mami. Más bien que la madre de esta mocosa manda dinero para sus estudios. Sin saber que ella no estudia. ¿Es por eso que Dulce no va al colegio? Sí, hijita. Esa mocosa no se merece estudiar. Porque así será como su mamá, sin estudios, lavando baños en el extranjero. Sí, mami. Ay, bueno, gracias, mami. Voy a ir a cambiarlo. Primita, vaya que se ve delicioso tu desayuno. Parece que tienes talento. A ver, déjame probar. ¡Esto está asqueroso! Ya veo por qué tu mamá te dejó. ¡Eres una inservible! ¡Cállate! Tú no sabes nada de mí ni de mi mamá. ¿Sabes qué? Tienes razón. No me importa para nada. Pero algo sí sé. ¿Sabes qué es? ¿Qué? Que no sabes cocinar. Y esto no es comida. ¡Esto es basura! ¡Ups! ¿Por qué hiciste eso? Me costó mucho prepararlo. ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde está mi desayuno? Te dije que tenía mucha hambre. Tía, su hija hizo todo esto. Yo lo preparé con mucho amor. Con veneno, dirás. Mamá, preparó algo asqueroso. Te creo, hija. Hoy me desperté muy bien. Voy a salir a respirar. Y cuando regrese, quiero mi desayuno en la mesa. Pero... ¡Pero nada! ¿Eres sorda o qué? De una vez. Espero que sea solo un susto. Vamos. Sale. Dos rayitas. Sí. Espera. Dos rayitas es positivo. No. No, no puede ser posible. No. ¿Y ahora qué voy a hacer? Amor, ya llegué. ¿Lista para irnos al paraíso? Amor, Tengo que decirte algo. Ay, no. Otra vez con tu cuestionante, desde que si te quiero o no. Bueno, no. Sí. No, en realidad es otra cosa. Mi amor, el amor que te tengo es único. Estoy dispuesto a acompañarte toda la vida. ¿Toda la vida? Sí, mi amor. Hasta el altar y más allá. Gracias, amor. Estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Qué? Sí, amor. Seremos papás. No, 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 amor. Mira a tu mamá. ¿Dónde? Amor, amor, ¿por qué corres? Mira, ¿qué es lo que voy a decirle a mi mamá? Ay, mamá, contesta, por favor. contesta. Ay, no puede ser posible que no me conteste dos días. ¿Será que está viniendo? No, no creo. Ella tarda más días en venir. Tendré que seguir aguantando esto. Ay, cuánta ropa tiene por lavar. ¿Y esto? Dulce, te traigo más ropa. ¿Qué haces tocando mis cosas? Prima, ¿eso es tuyo? No, 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 no. Felicidades. Pero, ¿por qué te alegras tanto? Seguro porque ya arruiné mi vida. No, prima. Un bebé siempre es una buena noticia. Sí, pero mi madre no lo entenderá. ¿Y si dices que es tuyo? No. Aunque mienta, tu vientre va a crecer. ¿Por qué no le decimos la verdad ahora? Porque después va a ser más difícil. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué no me dejas ayudarte? Vamos. Y vemos cómo decírselo. Está bien, prima. Hagamos. Dulce. Sobrina querida, ven por favor. Se me cayó un labial debajo del sofá. ¿Lo puedes buscar? Claro. Para algo tienes que servir. Quédate ahí un rato que voy a leer. No. Ya me cansé. Muy valiente para responder, ¿no? Ahora sabrás quién es tu tía. ¡Me suélteme, tía! ¡Suélteme! Yo te voy a enseñar a respetar a los mayores. ¡Basta! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Suéltame! ¡Suéltame el cabello! ¿Viste lo que me está haciendo tu hija? ¡Me está jalando los cabellos! ¡Tu hija es una hermana! Miente, miente, mamá. Hermana, volví de mi viaje por todo lo que me dijiste de mi hija. ¡Tu hija es una maleducada! ¡Ella quiso salirse del colegio! ¿Qué? Pero si yo te mandaba dinero, hija. ¿Por qué me hiciste eso? Tu hija es una mala. No sabes, hermana, cuánto tuve que aguantarle y criarla al lado de mi ángel querido. Que mi hija es una mujercita que no sale de casa y de la iglesia. Tía, qué decepción, hija. No, tía. Yo soy la decepción. Mamá, estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿A los 17 años? ¿De qué hablas, hija? Tía, tía, tómelo con calma. Claro, amor. ¿Cómo me enojaría contigo, mi ángel? ¿Cómo que embarazada? No, yo no crié hijas maleducadas que se acuestan con nombres. Papá, perdón, no fue mi intención. Así que, la señorita de casa e iglesia, tú mejor cállate. ¿No ves que tengo un problema? Problema que te hubieras evitado. Si es que hubieras educado bien a tu hija en vez de estar haciéndole la vida imposible a la mía. Ahora ya sabes que no tienes que estar viendo la paja en el ojo de tu hermana, sino la viga que tú tienes frente tuyo. ¡Ahora dirás! ¡Ahora dirás! Mi amor, perdóname por haberte dejado sola con esas mujeres locas. No sabes lo arrepentida que estoy. No te preocupes, mamá. Solo prométeme que no te vas a volver a ir tanto tiempo. No, te prometo que no me voy a ir. Ahora nos vamos a ir ambas al extranjero. Y no te voy a dejar sola nunca más. ¡Ay, qué felicidad! ¡Gracias, mamá! No te dejaré nunca más, hija. Ahora nadie te tratará mal. Estaremos más unidas que nunca. No como mi hermana, que al final terminó siendo como todo lo que criticaba. 、 pues ya sí. No, no. No, no. 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 No tuİ. No, no.